Basado en una historia real La 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 historia real Eternamente Madre ¿Estabas en el jardín? No puedo estar en ningún lugar La vergüenza de esta noche ¿Para qué viví yo, hijo? Para que sacrifiqué tanto por la familia Tanto esfuerzo para nada, yo siempre hice, siempre hice todo por ustedes Y ahora veo que todo fue realmente inútil, no sirvió para nada Madre, tu esfuerzo, no seas tan dura, no seas tan dura contigo misma Caminar con la cabeza, eso era todo lo que quería para los Borán ¿Qué hizo tu padre, ¿qué hizo ese hombre sin valor, que hizo ese hombre sin valor, que solo fue el resultado de su aventura, y que ahora nos avergüenza ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué están diciendo de nosotros? ¿Cómo vamos a poder limpiar el honor de nuestra familia ahora? No, mamá No, mamá, por favor No importa lo que la gente diga de nosotros ¡Nos tiene que importar! Si te preocupas por mí un poco, deberías Tener cuidado Deberías pensar Me disculpo Perdóname, madre Por no prever lo que pasaría esta noche Pero tampoco estás haciendo algo por lo que puedo ver Te estoy advirtiendo sobre lo que viene con Sureya Madre ¿Estamos hablando de ella ahora? ¿Significa que consideras que el daño que nos hizo es diferente al que hizo el otro? ¿Te estás negando a reconocer Que ellos dos son cómplices y nos han dejado con las manos atadas, Faruk? Madre, no fuimos derribados ni nada Todavía estamos de pie ¿Y qué tiene que ver en todo esto Sureya con Adem? ¿No ha sido suficiente que estuviera tan cerca y que cantara en su boda? Ella sabía muy bien lo que pasaría esta noche Madre, Dilara es su mejor amiga Eso también lo sabes Deja ya de ponerla como culpable en cualquier tipo de situación Quién sabe cómo está ella también Así que has estado pensando en Sureya Lo siento, madre Madre, escúchame Te prometo que él pagará por todo el daño que ha causado a nuestra familia Es lo único que deseo No, madre, no lo hagas No llores, por favor Me duele tanto que estés llorando, madre Eres tan valiosa para mí Tu padre solía decir eso No estaba segura de otra cosa más que de su amor en esta vida Me duele tanto que de su amor en esta vida Señor Preparé algo para el comunicado de prensa, pero... Yo... ¿Dónde has estado? Bueno... Fui al sanitario por unos minutos ¿Unos minutos, Akif? Adem nos declaró la guerra El mundo está en llamas en este momento Sí, es que no he estado haciendo eso por mucho tiempo Y no había ido durante el día Hoy fue un día bastante malo, silencio Sí, mira eso No, 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 no... Anoche fue un día difícil y está muy agotada Vuelve mañana No esperaré hasta mañana Necesito explicarle Debe estar muy molesta y puede gritar si gusta Solo quiero que me escuche Por favor Entonces espera ir a despertarla ¿Puedo despertarla? Por favor Pasa 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 Dilara Dilara Podemos hablar ¿Quién te dejó entrar? Espera, espera un segundo Por favor, ¿puedes calmarte? Por favor, escúchame, Dilara Quiero hablar contigo No te escucharé, vete Escúchame, por favor, escucha Mi boda también fue arruinada Le dije a todo el mundo Que soy un hijo ilegítimo ¿Sabes lo difícil que fue decirlo? Adem, ¿tú planeaste esto? No, claro que no lo tenía en mi mente Adem, ¿por qué voy? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué esta noche? Nos avergonzaste frente a todo, Bursa Son mi familia, no te da pena eso Recibí un mensaje de Farouk Mientras estábamos desayunando ayer Fui a su oficina Me explicó tranquilamente El motivo por El motivo por el cual Ha determinado que no merezco Llevar el apellido de la familia Borán Dijo que nada de eso era su culpa Que había sido un error de su padre Me miró a los ojos profundamente Diciendo que yo era un error Eso me enfureció bastante ¿Lo entiendes? Y lo forcé a enfrentar ese error ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Lo forcé No pensaste en nosotros Ni siquiera un momento No pensaste un segundo No pensaste en nuestra boda Lo sé, lo lamento Pagaré por esto toda mi vida Por favor, no me dejes Por favor Por favor, no me dejes Por favor Te lo ruego Por favor, no me dejes Solo sé que te odio Por favor, no me dejes Por favor, no me dejes No me dejes Por favor Yo también me odio No me dejes Por favor Te digo que aquellos locos De remate son un buen partido Dilara estaba diciendo cosas A sus espaldas ¿Y qué sucedió? Adem vino Él habló al oído Y se marchó con él Te dije que se volvería así Una vez que se enamorara Y lo hizo Dilara ve a un Adem Completamente diferente O ella piensa que sí lo es Espero que ella no se equivoque Tía, de verdad Estas son cosas que traje de Praga Me preguntaba Dónde las habías puesto En la mansión ¿Y por qué? Cuando te fuiste de repente No pude recuperarme de la sorpresa Apenas podía empacar mis cosas No tenía la menor idea Si regresarías Así que yo no supe qué hacer Si te quedabas allá O volverás a la mansión Estaba muy desorientada Además Faruk no me permitió hacerlo Así que las dejé Él no respondió a mi llamada ayer ¿Qué debo hacer? ¿Llamarle a Abade? Faruk no dirá de todas maneras Eh, llámala ¿Crees que vio las noticias en la televisión? Alguien se lo enseñará Si ella no lo ha visto Revisa el periódico local Está lleno de esas noticias Eh, la gente tiene de qué hablar Mantén la boca cerrada No dejemos salir este secreto, ¿de acuerdo? Qué vergüenza me das ¿Alguna vez dejé salir un secreto hasta hoy? Ah, de nuevo Nos hemos convertido en operadores telefónicos Suri ya habla Responde, hazlo Hola, Abade Hola Sé que estás molesta conmigo Tienes mucha razón Lo siento mucho Juro que envié ese mensaje De reconciliación pensando que ayudaría No, Abade, tranquila Entiendo por qué te involucraste en tal cosa Sé lo que estabas tratando de hacer En realidad no quería hablarte de ello Y ya que lo mencionas Te preguntaré Abade, ¿quién te dijo que me mandaras el mensaje de texto? Ah, Murat Ya veo, está bien ¿Quién será? No te diré nada Solo espero que hayas aprendido la lección que deberías tener Ah, mira Abade Voy a pedirte un favor ¿Puedes empacar mi ropa? He dejado todo allí Te ayudaré con eso sin problema No estás enojada conmigo, ¿sí? No te he perdido, ¿verdad? Claro que no, no me has perdido Yo te estimo Hasta pronto Nos vemos más tarde Espera, espera ¿Qué mensaje? ¿De qué hablaba? ¿Qué estás tramando esta vez con Murat, Abade? Ah, mira Le mandamos un mensaje para Que se reuniera con el señor Farouk Ah El verdadero chisme estaba aquí Pero ella no nos los dijo Sin embargo, no funcionó No es momento para bromear Abade, mírame Si la señora es más entera ¿Qué pasaría? Abade ¿Qué? No quiero verte interfiriendo en los asuntos de esta casa ¿De acuerdo? ¿Es tu responsabilidad buscar que el Que el dueño de esta casa se reconcilie con su esposa? ¿Ah? Yo le pedí que me ayudara Nuestra responsabilidad aquí y sus límites son muy claros Pero si su madre Sabe que está interfiriendo en el negocio familiar La despedirá inmediatamente ¿Sabe eso, verdad? Asumiré la responsabilidad si ella se entera Solo llámame No necesitas decirlo de nuevo Y no culpes a Abade Sus órdenes significan todo en esta casa Si me quieres un poco de verdad Piensa en las consecuencias de tus acciones ¿De acuerdo? ¿Por qué no soy tan fuerte como para poder protegerla? Ahora discúlpeme ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me molestes? Lo siento señora Solo quiero decirle Que la señora Quiero decirle a señora Sureya Quiere que empaquemos sus cosas y las enviemos No quise hacerlo sin preguntarle antes No tienes que hacer nada de eso Si tanto las necesita Entonces que venga por ellas No quiero que nadie vaya a llevárselas Bien señora Voy a preparar un poco de té de hierbas Yorgul, ya vete Te estás negando a reconocer Que ellos dos son cómplices Y nos han dejado con las manos atadas Faru Ella sabía muy bien lo que pasaría esta noche ¿Sí? Buenos días señor Faru Que estoy llamando del diario de Bursa Arzu Gurkan Me gustaría preguntarle Señora Azu Mi abogado hará la declaración necesaria No tengo nada que decirle Me pregunto si el señor Adem Buen día Lo siento Te devolveré la llamada en unos minutos Buen día Lo siento He estado hablando por teléfono todo el día de hoy No pude devolverte la llamada ¿Resultados? Todo está tal como queríamos Faru Gurkan Mesut es su jefe ¿Lo llamaste? Primero hable con él Relájate por favor jefe Descansa ya No estoy diciendo que desearía poder ver la cara de Adem Me pregunto si Dilara podría enviarnos una fotografía Mientras está en su luna de miel Encárgate de eso hasta que llegue ¿de acuerdo? ¿Qué? Pero estás en camino No tengo una varita mágica para solucionar todo Iré a ver a Sureya Veremos Si ella lo sabía de antemano No, no, ella no lo sabía ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás con ella? Ajá De ningún modo estaba En el sanitario ¿Cómo podría estar con ellos? No, es solo que Lo estoy sintiendo Quiero decir Estoy diciendo Que si Sureya lo supiera Ella no sería parte de eso Ella Te avisaría de alguna manera Es mejor que ya cuelgue Si no, mi jefe podría molestarse No tengo ganas de bajar las escaleras Y como veo que todavía no te has cambiado Tampoco tengo el mínimo deseo de ver a Garip Voltea hacia mí Por favor, voltea No te enfades más Mira, después de que termine esta tormenta Prepararé una boda Una vez cada cinco Cada cinco meses Una vez al mes Solo quiero que la tormenta pare Ah, espera Acabamos de comenzar De acuerdo, démonos prisa Tengo algo que hacer Me ocuparé de ellos Y volveré Debemos tomar el vuelo a las cuatro Y mientras tanto Puedes pasar un tiempo En la cama ¿Cómo puedo pasar tiempo sin eso? Mira, ahora De todos modos Nunca pasarás tiempo Solas allí No te preocupes Volveré ¿Está bien? Bueno Lo siento Lamento mucho la tardanza Pensé que teníamos que hablar Estamos en nuestra luna de miel Tenemos mucho de qué hablar Y poco tiempo Así que Espero Espero Disculpe ¿Qué está esperando? A que calmes tu ego No entiendo Estoy esperando Que pidas un café Y te deshagas De esa falsa sonrisa De jefe Cuando te sientas dispuesto A escuchar a los demás Entonces comenzaré De lo contrario Tomaré mi café Y me iré Puedes irte Si lo deseas Eh, joven Un espresso doble Para mí, por favor Bien ¿Dónde está la miel? ¿Ya no queda nada? Ah No puedo encontrarla Ay, aquí estaba No podía verla ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Eh? Ah Shh ¿Qué? Tal vez Su batería Se haya agotado ¿No es eso posible? Quizá entonces Su teléfono Se haya apagado Eso no es posible, tía Porque si su batería Se hubiera acabado Me llamaría, ¿verdad? Y no lo hizo Ah Nunca Aceptaré Que Faruk Sea capaz De colgarte el teléfono De ninguna manera No lo creo Sí, sí Creíste que él También organizó la cena ¿Verdad? ¿Y quién estaba detrás? Murat ¿Y qué? Él no lo hizo No me molestes más, tía Por lo que más quieras Voy para allá Un segundo Buenos días Buenos días Le prometí a Dilara Que pasaría temprano A verla ¿Cambió de idea Sobre cancelar la boda? Oh Están a punto De irse a la luna de miel Estupendo Ven, entra Adelante Pasa Parece que tu suegra Te ama ¿No lo crees? Entra Eso dicen cuando alguien Aparece justo a la hora De comer ¿Has oído eso antes? Ay, olvidé llamarte Lo siento mucho, Kan Quiero decir que no necesitabas Venir hasta aquí Está bien Estoy preocupado por ti también ¿Y? ¿El pájaro abandonó el nido? Adem vino ayer Tuvieron una charla Es decir, no sé qué hablaron Lo que sé es que Salieron juntos ¿Quieres té? Gracias Si dejas a tu cliente solo Se escapará así como ella Debería Haber hecho lo que quería anoche Tal y como ella lo quería ¿Cuánto tiempo crees que dure? ¿Cuándo volverá a ti? Es decir, ¿tienes idea De cuánto dura una relación? Creo que el pez se ha escapado Quiero decir Las cosas nunca serán fáciles Creo que ellos Se complementan mucho Vamos, comienza a comer Disfruta la comida Muchas gracias Ay, tía ¿Qué estás haciendo? Puede tener cosas que hacer Él irá a Estambuló Y quizá lo comprometes Claro que no Estoy esperando a un amigo Para lo de la banda De todos modos Tengo tiempo Guarden silencio Comamos de una vez Buen apetito Ah, Sureya, mira Quiero mostrarte algo Ay, sobrina Te ves muy hermosa Te oyes genial Mira Los chicos quieren subir esto En el canal de YouTube Como un video de referencia Si estás de acuerdo No, no, está bien Porque no estaría No veo problema Disculpen Iré a lavarme las manos Eso ya Gracias Gracias Tía, ¿por qué estás haciendo que se quede? ¿Por qué iba a desayunar con nosotras? Sobrina, está haciendo todo por nosotros. A pesar de que le estás pagando muy poco. ¿No puede desayunar con nosotros? Cambiemos nuestro estado de ánimo. Últimamente tu estado de ánimo se extrañó. No puedo entenderlo. ¿Quién será? ¿Faruk? Hola. ¿Qué sucede? Quiero hablar contigo. ¿Acerca de qué? ¿Me permites pasar? Sí, está bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, Mayre, quiero decir, me avisas, por favor. Estoy escuchando. ¿Estabas enterada del espectáculo de Adem? ¿En serio has venido hasta aquí solo a preguntarme eso? ¿De verdad, Faruk? Lástima, no lo logramos. Pero eso sí, Dilara hizo un gran trabajo para lograr tener una buena escapada. Yo vine desde Praga para representar mi papel. Soy una maniática, lo sabemos. ¿Qué pensaste? ¿No estabas pensando y por ello decidiste dejarme en el teléfono y venir hasta acá a preguntarme personalmente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál llamada telefónica? ¿Cuándo me llamaste? Yo no hice tal cosa. No lo vi en absoluto. Quiero decir, tanta gente me llamó desde ayer, no lo vi. No te estoy mintiendo. Tanto como tú me crees. El agua goteaba del grifo. Ya me encargué de eso. Ah, por supuesto, aún necesitan llamar a alguien que lo repare. Te pago para que seas mi abogado, ¿de acuerdo? No para que seas mi mentor. ¿Acaso tengo que preguntarte cada vez que quieras salir? Escúchame. En primer lugar, tú jamás me contrataste. Yo tomé el caso. En segundo lugar, sí quiero que revisemos antes cada movimiento que quieras hacer. U otra, busca un abogado que conozca muy bien y que no se venda por su dinero también. Lo cual no es sencillo. Eso es todo. De otra manera, te dejaré. Además, prepárate para perderme si te mantienes compitiendo con Farouk, como lo has venido haciendo. Espera un momento. ¿Acaso estoy arruinado? Dime, ¿qué fue lo que me perdí? Primeramente, tu reputación. La familia Borán lo presentará como una gran vergüenza ahora. ¿Sabes lo que sucedió cuando les dijiste a todos que eran tu familia en la boda? Ellos demostraron ser una familia muy honorable y modesta. Quienes, a pesar del gran pecado que cometió su padre, estuvieron contigo acompañándote. Mientras tú te comportaste como un payaso, humillándolos en tu boda, tenías la oportunidad de hacer un movimiento. Ahora Farouk se prepara para hacer un buen movimiento en tu contra, asegurando todo. Entiendo por qué estás molesto. Espera un segundo. Los dos nacimos como hijos del mismo bastardo al mismo tiempo. Me convertí en un hijo ilegítimo. Y él como príncipe disfrutando de todo lo que yo no pude tener. Ahora parece como si me estuviera haciendo el favor. ¿Él puede hacer eso? No puede. No se lo permitiré. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿Pero a quién le estoy explicando esto? No sabes lo que es mirar a quien vive la vida que yo merezco también. Te entiendo a la perfección. Te sorprendería si supieras lo bien que te entiendo. Solo serás como un toro loco. Si actúas visceralmente, él te hará enojar todo el tiempo como un hábil torero, distrayéndote mientras quiera. Si deseas embestirlo con tus cuernos, debes saber cómo sorprenderlo. Farouk es el castillo de Borán. Quiero decir, el objetivo correcto, pero tu táctica no. ¿Qué tienes en mente? Incluso Superman tiene un lado débil. ¿Cómo dice? Solo encuentra la kriptonita. ¿Y cuál es su kriptonita? ¿O quién? Dado que su oreja se ha ido. ¿Es eso? Mira. Has empezado a usar tu cabeza. Ve entonces. Disfruta tus vacaciones. Muchas gracias. Te mojaste un poco, pero lo reparaste muy bien. El grifo se habría quedado así si no hubieras venido a ver a Dilara. Me alegro que hayas venido. Nada que agradecer. Me encargué. No fue nada. Aunque realmente necesitan llamar a un experto. Bien hecho. Eres como un camaleón. Abogado. ¿Ahora reparas cañerías? Nunca seré pobre. No, lo estoy haciendo como un pasatiempo. ¡Qué divertido! Farouk, toma asiento. Te traeré un servicio también. Estábamos a punto de desayunar. Hablaremos después. Buen provecho. Espera, Farouk. Farouk. Dilara se sentía muy mal ayer. Así que le pidió a Khan que le ayudara a disolver su matrimonio. Ella realmente quería un poder legal y él vino esta mañana. A continuar con el tema. Correcto. Es abogado, cantante y ahora veo que es reparador a domicilio también. Trabaja en cualquier cosa que los demás le pidan. Dile a ese amigo que sea profesional en algo. Ya veo que causé una discusión innecesaria, supongo. Lo siento mucho. No, no hubo discusión ni nada parecido. Por supuesto, no es el tipo que discute y que por lo general dice la última palabra y se va, ¿cierto? Eh, te hice sentir incómoda. Es mejor que me vaya. No nos sentimos incómodos ni nada. Al menos puedo ver tal cosa. Pero estoy retrasada. No puedo acompañarte. Lo siento. De todos modos, lo siento. Será mejor que me vaya. Eh, toma tu té antes de que se enfríe. Bueno. ¿Señora? Sé que quiere estar sola. Si me lo permite, quiero... Abrir mi corazón e irme. Fue mi heroína desde que era una niña. El viento que causaba... ...llegaba mucho antes que usted. Todos corrían a arreglarse. Todos se ponían de pie ante usted. Luego crecí. Se convirtió en mi ídolo y nada ha cambiado. Es un símbolo con sus modales. Su nobleza. Sus comportamientos. Y su maternidad. La llaman sultana. Por una simple razón. Es más, sultana significa... ...el poder de la justicia. La fuerza. La grandeza del poder. El valor de la autoridad. ¿Ahora pueden las palabras de alguien sin valor arruinarlo? Señora. Usted puede cerrar. La boca de cualquiera con una mirada. Con una palabra suya. Levántese y enséñeles cuál es su lugar. No es así como es mala sultana. Se deja vencer en un momento como este. Así eres cuando te sientes frustrada, ¿verdad? Ah, qué alegría. Ella decidió levantarse. Procuren que hoy no las vea, ¿de acuerdo? Especialmente a Tíbade. No podemos saber que la molestará y cuándo. Nurgul. Señora. Llama a Gulrú, la secretaria de la fundación. Dile que organice a Esra, Meltem de la organización. Luego llama a Tulín, Aicé, Aizán, Beisá de la asociación. Y por supuesto, las otras que intentan saber algo para correr los rumores. También llama a Kimet. Organiza una reunión para tomar el té y prepara algo especial. Como usted diga, señora. Y ese atuendo mío que te gusta tanto, tráemelo también. Ahora mismo. Si una niña está intentando animarte, ¿quién sabe cuán miserables se creen mis enemigos? Necesito enseñarles su lugar. Ya verán ellos si Esma puede o no ser derrotada. ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Maldita sea! Estacionó su auto en el lugar equivocado, abogado. Espera, déjame ayudarte. Por lo menos aceptaste que soy abogado. Eso es bueno. Aprender aunque sea tarde. Tú debes ser el que esté aprendiendo. Debes saber dónde parar mientras Ureyya esté casada conmigo. ¡Oye! ¿Hola? Hola, estoy hablando con el señor Khan. Este es Adem Sesguín. Hola, señora Dem. Dígame. Las cosas fueron un desastre ayer, lo siento. No tuve la oportunidad de agradecerlo personalmente. Me pregunto, ¿salió de la ciudad? No, no me he ido todavía. ¿Qué sucede? Excelente. Mire, si tiene media hora, ¿podría verlo en ese tiempo, por favor? Quiero decirle algo y creo que podría despertar su interés. Claro, pasaré a verlo. Pero, mire, remolcaron mi auto, así que primero iré a recogerlo y luego voy con usted, ¿de acuerdo? ¡Oh! No se preocupe, me ocuparé de ello. Deme su número de placa y venga hacia acá. Oye, tía, ¿de casualidad has visto a mi collar? No mires aquí, Sureya. ¿Qué? ¿Mirar dónde? ¿Qué estás haciendo, tía? Ay, este collar es tan hermoso para ti. Lo he puesto ahí. ¿Por qué últimamente gritas como si estuvieras loca? Ay, ¿crees que puedo pensar correctamente? Perdí esa habilidad ayer y me quedé sin batería. Tía, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo de K no fue nada bueno. Fue un mal momento. Ibas a hablar con Faruk, hubiera sido bonito. ¿Bonito? Él no rechazó tu llamada. ¿Viste eso? Y vino aquí a primera hora de la mañana. Ah, sí, ¿por qué tengo que entender sus razones, tía? De todos modos, tengo cosas que hacer. Me estoy retrasando. No huyas, no huyas. Tal vez se vaya a enfrentar a Ipeco a la sultana, estoy segura. ¿Qué es eso? Tía me ha hecho cosas peores que simplemente colgarme el teléfono. Solo olvídalo, ¿sí? Se me hace tarde. Ay, estás haciendo cosas incorrectas porque uno de ustedes está siendo celoso y el otro tiene miedo. ¡Eres tan terca! Qué desperdicio. Ese fuego entre ustedes dos y peleando así de esa manera tan infructuosa y tonta. Así son los jóvenes. Son orgullosos. No piensan como los mayores. Eso se escuchó mal. Entonces, yo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!